Bajo el liderazgo del alcalde Guillermo Cardona Moreno, la Administración Municipal está progresando en la construcción del Plan del Desarrollo 2024-2027, centrándose en fortalecer el sector educativo. Se recopilaron valiosos aportes del sector educativo en un esfuerzo por garantizar la representación integral de las necesidades y aspiraciones educativas de la comunidad. La Administración Municipal ha dejado claro que la educación será un pilar fundamental para el desarrollo en el Coglip.